Cuando tenemos que sumar más de dos fracciones, lo que tenemos que hacer primero es, si queremos, sumar dos fracciones primero, y el resultado que nos da, lo sumamos con la otra fracción. O, buscar un denominador común entre todos los denominadores para realizar la suma. Veamos el ejemplo. Si tenemos, dos sobre quince, más tres sobre cinco, más cinco sobre seis. Tenemos tres fracciones, sumándolo. Entonces, lo más conveniente es observar los denominadores, y observar quién divide a quién. Bien, si uno divide al otro, entonces yo voy a seleccionar el mayor. Pero, si hay uno que no divide a ninguno, entonces tengo que buscar un denominador común, con ese denominador, multiplicándolo por otro denominador, que me dé un denominador común, que yo pueda dividirlo entre cada uno de los denominadores. O sea, va, entre el quince y el cinco, el cinco divide al quince. Por lo tanto, si fueran ellas dos, yo seleccionaré el quince como denominador común. Pero tengo el seis, que es un denominador. Entonces, el seis no divide al quince. Tengo que buscar un denominador común, que puede ser entre el cinco y el seis, multiplicándolo. O puede ser entre el quince y el seis, multiplicándolo. Pero siempre yo tengo que buscar uno, un denominador común, que sea el mínimo. En este caso, yo tendría que multiplicar seis por cinco, que es treinta. Porque el treinta yo lo puedo dividir entre quince, entre cinco y entre seis. A la misma vez. Y lo hacemos. Treinta entre quince a dos, por dos, cuatro. Y luego, solamente tengo que sumar. Cuatro más dieciocho, veintidós. Y veintidós más veinticinco, serían cuarenta y siete. Cuarenta y siete sobre treinta. ¿Correcto? Este es el resultado. Ahora bien, todos los resultados con fracciones deben darse en forma simplificada o reducida. Y este resultado me da una fracción impropia. Por lo tanto, tengo que convertirla a número mixto. ¿Y cómo convierto una fracción impropia a número mixto? ¿Correcto? Correcto. Dividiendo el numerador entre el denominador. Cuarenta y siete entre treinta. Y cuarenta y siete entre treinta es a uno. Uno por treinta, treinta, siete, uno. Y me sobra diecisiete. Entonces, para formar el número mixto, ¿qué debo hacer? Correcto. Tomo el cociente que me dio, lo voy a hacer arriba, como el número entero. El residuo, o lo que me sobra, lo voy a poner como el numerador de la nueva fracción. Y copio el mismo denominador. Entonces, el resultado real es un entero diecisiete sobre treinta. ¿Correcto? Y de esta forma es que podemos sumar más de dos fracciones a la misma vez. Así es que, espero que hayan disfrutado de esta clase y a trabajar en su práctica. Nos vemos en la próxima clase. Bueno. ¡Gracias!